Bueno, acá va a asumir Marcelo Moretti, nuevo presidente de San Lorenzo, saluda. ¿Qué sensación tenés? Buenas tardes, antes que nada. Buenas tardes, muy feliz, la verdad, muy contento. Mucha gente vino, la verdad que, así como vino el domingo anterior a votar la gente en forma masiva, en forma récord, y se quedó gente afuera. Hoy la verdad también vino la gente, la gente necesitaba democracia, hace un año que tuvo que haber sido las elecciones. Y bueno, por suerte recuperamos la democracia en el club, felicitar a mis rivales electorales, hicieron una gran elección, y invitar a todos a participar. Dijiste mucho y fuiste muy claro, me parece, en el discurso. Quería preguntarte por cosas puntuales que fuiste dejando. El tema de la marca de ropa, ¿qué se puede saber? ¿Qué puede saber el socio? Sí, estamos cerrando una marca italiana, muy fuerte, que nos va a posicionar en Europa, con las pretemporadas en julio, los cuatro años, de 2024 a 2027, que intuplica lo que estamos jugando con Nike, y lo más importante es que la gente pueda comprar su remera, que es lo que no pasa hoy. ¿Eso llegaría ahora? ¿Llegaría metadero? No, Nike tiene contratos todo el año, pero vamos a tratar de cerrarlo en diciembre. En julio, hasta julio no puede, por más que firmemos ahora, por un tema de fabricación de ropa, no llega hasta julio. Por lo de las cuotas que planteaste con el tema de los abonos, ¿en qué situación es esa? Seis cuotas sin interés, cada cuatro miembros familiares pagan tres, cada tres pagan dos. Queremos abonar toda la platea, a sur y a norte. Y lo último, ya te dejo, está tu familia, seguro muchos amigos. El tema del mercado de pases, ¿en qué situación estás? Bueno, se sabe lo de Viera, se mencionó el nombre de Romagna, el nombre de Remedio. Romagna está bastante cerrado, sin cargo, obviamente, Sanzo no tiene plata hoy, más allá de que podamos poner los dirigentes, pero tampoco es cuestión de inyectarle dinero, porque si no después, exclusiva generando deudas. Hicimos una oferta por Solari, una oferta por Altamirano, hablamos por Río, por Paradechini, por Batalla, y le hicimos una oferta a Tarragona. ¿Remedí? Remedí también, está hablando de Río Sanzo, Remedí. Muchas gracias y éxitos. No, de nada.